Hace menos de 24 horas que Arelis se hizo una liposucción con Fertranfer. Y fíjense si el Fertranfer está funcionando, que cuando le puse el micrófono, ahí se quedó aguantado. Cuéntame cómo te sientes, cómo te ha ido, qué dice tu esposo, nada, cuéntamelo todo. Bueno, me he recuperado bastante bien. Ahí es cuando desperté, la anestesia fue lo que me dejó un poquito así como tropelosa por las náuseas. Claro, es normal. Ya en la noche en la casa me levanté, caminé, he estado caminando increíble y me siento bastante bien. Yo no he tenido que tomar medicamentos para dolor, ni Tyler no me tomé para dormir la noche, pensando en que, pero no. De lo más bien, yo la verdad tengo la molestia de lo normal. Claro, de haberte hecho una operación, eso es lógico. Y estás caminando bastante. He caminado mucho y la enfermera me vio y me dijo que para 24 horas que estaba me dio. Eso es importantísimo porque muchas personas piensan que cuando uno se hace una cirugía estética tienes que estar acostada. Bueno, ya uno no está acostado en ningún tipo de cirugía y en esta muchísimo menos porque tienes que eliminar todo ese líquido. ¿Cuándo vas a empezar a hacerte los masajes? Hoy tengo mi primer masaje, ahora voy. Ahora vas para allá, ahora vas para allá. Vas a ver que el masaje es muy suave, que no te va a doler nada, que te vas a sentir muy aliviada y que vas a eliminar muchísimo, pero muchísimo líquido. Que eso es lo que más molesta después de una liposucción. Así que si usted todavía lo está pensando, está a tiempo para cumplir su sueño en este año, no esperar el 2017 con el mismo cuerpo, haz el cambio, mejora tu autoestima, mejora tu figura y verás que te vas a sentir bien. El esposo de ella está por ahí mirando y yo sé que está felicísimo con ese cambio y todavía está inflamada. Así que márcalo ahora mismo 3052649636 y cántalo para que se te pegue 3052649636. Say My Cosmetic Surgery.